¡Suscríbete! No de Tarim, que creo que en algún vídeo le he mencionado como cuenca de Tarim, pero es del Tarim, ¿vale? Y bueno, son de dos regiones que son las más situadas al oriente, sirven un poco para equilibrar la zona de la India Y que si recordamos, se introdujeron recientemente, bueno, se introdujeron no hace mucho tiempo en el Cruiser Kings 2 Y en Imperator Rome las vamos a tener desde lanzamiento No es que haya muchos países aquí, ¿vale? No es que haya una cantidad muy grande, pero bueno, gozan de una religión única Como es la religión de Bon, algunos de ellos, por lo que más que justificado para echar una partida al menos en la región, ¿no? Para ver qué tal También justifican los desarrolladores de Paradox que no hay mucha información histórica sobre la región Así que han utilizado, pues, archivos e información posterior de la época, ¿vale? Para tratar de situar un poco lo que había en la región Pues en los años que se desarrolló el Imperator Rome Así que quizá no sea totalmente histórico, es difícil que lo sea, ¿vale? Por esto que decimos, de que hay escasa información de la época Pero bueno, tenemos estas regiones Vamos a empezar por el Tíber, realizan una presentación los propios desarrolladores Dicen, en lo alto del norte de la India y del Gran Imperio Mauria Recordad que el Imperio Mauria, hemos hablado de él en el vídeo de la India, ¿vale? Se encuentra la meseta tibetana Antaño, así como ahora, una gran parte de esta región, especialmente la región montaña, o sea, de Chantang Estaban en gran medida deshabitadas Pero en el sur había varias sociedades prósperas Principalmente el reino dominante de Shamsung Que seguiría siendo el estado más influyente del Tíbet durante muchos siglos El budismo es todavía una religión joven cuando comienza el juego Y todavía no se había extendido a grandes ciudades más allá de la India El estado tibetano, en cambio, practica la región de Bon Que aquí representa la fe tibetana prebudista Tenemos por aquí algunas imágenes, como podemos ver, y es preciosa la región Me gusta todavía más la cuenca del Tarim Pero bueno, aquí le podéis echar un vistazo Es súper, súper bonita Y bueno, vamos con los países iniciales Los tenemos por aquí El primero de ellos es Shamsung Que es el poder regional tribal de la meseta tibetano occidental Controla pasos montañosos en la India, Kachemira, Pamir y la cuenca del Tarim Se dice que es el lugar de nacimiento de la religión tibetana Chang Un estado tribal en el Tíbet central que controla el valle central de Brahmaputra También controla una serie de pasos de montaña en la India Y limita directamente con el poderoso reino de Shamsung Shumpa Tribu establecida en el Tíbet occidental que controla el paso más occidental a la India En Kamaputra occidental Y finalmente, ya veis que son muy poquitos, ¿vale? Yablung Pequeño estado tribal en el valle de Yablung en el Tíbet occidental Controla uno de los pasos de montaña hacia la India Y por tanto, limita directamente con el imperio Mauria y Kamaputra Estos serían básicamente los países que hay en el Tíbet Ya veis que son unos 4, unos 5 El más importante de Shamsung Que hemos visto Y si os fijáis bastante Se pueden apreciar esos pasos montañosos, ¿vale? Controlados por estas regiones De hecho, incluso por aquí por abajo Veremos si son los que están en gris Si son accesibles de algún modo Si pueden pasar las tropas Si hay que colonizarlos Quizás sean provincias sin colonizar al comienzo del partido Y bueno, ya sabéis que para colonizar Como vimos en el vídeo de los bárbaros Tiene que haber un nivel de civilización Y probablemente estos países no lo tengan muy alto al principio, ¿vale? Así que seguramente no sea muy sencillo colonizar esto de primeras Pero bueno, puede que exista la posibilidad Tengo, bueno, tenemos ganas de verlo cuando llegue el momento, ¿no? Vamos ya a la cuenca del Tarim Y de Sogdia nos hablan Y también han hecho una pequeña introducción histórica, ¿vale? Dice que hablaron de Sogdia y del Valle del Fergana En el diario de Bactria, ¿vale? Está también por el canal Y dice Ahora volvemos a esta región Para ver las facciones independientes ¿Qué se habían dejado? En el centro de Sogdia Alrededor de Maracanda Y más tarde Samarcanda Está en manos del reino griego de Bactria También hay estados independientes por la región La cuenca del Tarim Con el duro desierto de Taklamacán en su centro Así como Sogdia hacia el oeste Se convertiría con el tiempo En un importante punto de transición Entre China y el oeste Esta región es fundamental Para lo que se conocería como la Ruta de la Seda Si bien este intercambio seguramente existía Hasta bastante más allá del tiempo En el que comienza el juego Es decir, una época anterior No crecerá hasta ser un factor importante Hasta más tarde Hasta mucho más tarde Seguramente en épocas cubiertas Por el Crusader Kings 2 incluso, ¿vale? Y los países de inicio son los siguientes Vamos a poner esta imagen por aquí Que se ven todos bastante bien Más o menos Sí, ahí se están viendo Perfecto Son los siguientes Son bastantes más No es que sean una burrada, ¿vale? Pero, por cierto Por supuesto Las traducciones Yo las traduzco un poco Como me parece, ¿vale? Es muy probable que en el juego final Sean distintos los nombres O cualquier cosa, ¿vale? Así que no os fiéis 100% De lo que estoy diciendo en estos instantes En torno a los nombres, ¿vale? La primera y más importante Sería, como no, Sogdia Que hemos hablado ya de ella En un par de ocasiones Y C No todas las partes de Sogdia Están controladas por el reino Greco-Bactriano Esta monarquía autocrática Representa a los pueblos sogdianos Y tocharios locales Al comienzo Su control no se extiende Más allá de las montañas Que rodean el valle de Fergana Guzún Estado tribal al norte de Sogdia Una de las primeras regiones Invaídas por los Yuezhi Cuando llegaron a la escena Taiwán Reino en el valle occidental De Fergana Que representa las partes del valle Que no están bajo control Greco-Bactriano Taiwán Controla la ruta Entre Sogdia Las partes occidentales De Asia Central Y la cuenca del Tarín Una encrucijada Que en el futuro Prosperaría especialmente Como parte de la ruta De la seda Frinia Reino montañoso Que controla Grandes partes De las montañas Pamir Una región tan alta Que se conoce Como el techo del mundo Esta Esta es Otra ruta más A través de la cual Se puede acceder al Tíbet Y la cuenca de Tarín Desde las montañas Bajas de Bactria Shule Pequeño reino comercial En la parte occidental De la cuenca de Tarín Centrada alrededor De la ciudad de Kashgar Al igual que el estado De Tajuan Ocupará una posición Que eventualmente Sería Instrumental En la formación De conexiones comerciales Más importantes Entre China Y el oeste Kucha Reino de Kotenashi En la parte norte De la cuenca de Tarín Que se encuentra Alrededor de la ciudad De Kucha Pishan Pequeño estado tribal En la cuenca sur Del Tarín Controla uno de los pasos En el reino De Shansun Kotan El reino más grande En la cuenca sur Del Tarín Con el tiempo Se haría famoso A través de su adopción Del budismo Y crecería hasta controlar Una parte mucho mayor De la región Sin embargo Hacia el año 304 Antes de Cristo Este reino Todavía no había adoptado Una fe Por la que finalmente Se daría a conocer Y tampoco es el poder Regional En el que se convertiría Lowland El más pequeño De todos los reinos De Tarín Es el pequeño estado De Lowland La mayor parte De lo que se sabe De este reino Proviene de fuentes chinas Y con el tiempo También se convertirían Históricamente En un estado Sujeto chino Y esto es básicamente Todo por el vídeo De hoy chicos Una región Que me parece Súper chula Muy muy interesante Por la historia Y la cultura De la misma Además ahora que está Tan de modo Hablar del budismo Con el lanzamiento Del Sekiro Que ya sabéis Que se ha ido Hace muy poco Y es un juego Que trata muy fuertemente Los temas del budismo Y por supuesto El budismo Se va a ver reflejado Un poco En esta época En Imperator Rome Veremos efectivamente Si las mecánicas Únicas que tenga El budismo Y la fe de Bon Justifican el jugar En esta región Yo espero que sí Y la verdad Que es una región Que a mi personalmente Me llama más la atención Que jugar con la India Y Bactria Sobre todo Bactria va a ser De los países Más populares De la región O sea Un estado griego En oriente En oriente Básicamente Es brutal Es súper súper Interesante Bactria Pero bueno Un reino muy popular Del que no había falta Hacer publicidad Y quizá estos Del Tíbet Y de la cuenca del Tarín Pues sí que son interesantes El techo del mundo Que bueno Algunos os acordáis De ese vídeo súper mítico Del Cruiser Kings 2 Donde pudimos soñar Con China Pero finalmente no No es como que el sueño Haya muerto Todavía sigue en pie Pero bueno Ojalá Y de todos modos Sin cuanto a Imperator Y China Pues Allí quizá hay más margen Realmente Al Cruiser Kings 2 Sí que se le podría pedir Quizá a China Pero a Imperator No sé Yo quizá lo reservaría En la región de China Para un juego Sobre los Tres Reinos Como se está haciendo Bueno Los Tres Reinos Combatientes Perdón Como se está haciendo Con el Total War Three Kingdoms Y tal Y no ampliaría Ninguno de los juegos De Paradox hacia Oriente Quizá Aparte por Por ahorrarnos Problemas de rendimiento De que balanceen Zonas Etcétera Y dedicar un juego Allí yo creo que sería Chulo No sé qué estilo Pero bueno Eso lo dejaremos Para otro vídeo El caso La Cuenca del Tarim Y el Tíbet Espero que os hayan Resultado de interés Podéis investigar más Sobre ellos por internet Y una lástima Un poco que no haya Información sobre esta época Eso es quizá Una de las cosas más Que nos podemos quedar De este diario de desarrollo Que realmente Es que sea tanto la información Que es difícil Detallar lo que podía haber En la época En esa región Y tienen que Tirar de cosas posteriores Sin que quizá Esto no sea Totalmente fidedigno Y aparte que Como dicen Es una región muy despoblada Así que ya saben Realmente las tribus Que estarían habitando allí Pero en fin Espero que en cualquier caso Os haya molado Este diario de desarrollo Un poco Distinto de los habituales Y nos vemos en el próximo Chao, chao